Bienvenidos a Japonuncios 9 Sí, sí, ya lo sé, vosotros queréis rima, número, sodomización, sí, ya lo sé Pero es que tengo dos chiquillos en casa y me escuchan, me repiten las cosas que yo digo Y claro, luego papá a dormir al contenedor de la calle otra vez No, 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 pero es que es tan divertido, yo lo sé, es que te vas a decir Japonuncios 9 En tu c*** se me muere Mira, un sindicalista trabajando Bueno, pues me voy bajando a la calle a pillar sitio para esta noche Oh, perdón, señora, es una urgencia Tengo un coite en la lanzadera Señora, tengo un coite en tezcondos, por favor, pañuelos ¿Qué? Ah, entraron fusión del núcleo, pañuelos, por favor Le duele algo, joven Me estoy muriendo Pañuelos, por favor 50 décimos, bonito 50, vale, no tengo cambio, toma 100 100 Si, 100, es que no tengo otra cosa A ver, 100 En cambio, en cambio son 99 con 50 Me arde, me arde La gafas no, no sé que lo tengo bien Yo te creo que tengo lorta al punto de nieve 100 menos 99 y medio Parece que no sale Sí sale, sí, el avance del señor oscuro ahora es imparable No cobre ese 99, me da igual que des el cambio de mi pañuelo Grosero Señora, por favor, hay un ojito inocente muriendo aquí Ay, ya me he perdido, a volver a empezar No, anda Vale, vale Huele como a holocausto, genocidio, con ligeras brindas de perro mojado, ¿o no? Señora, olvídese de los pañuelos Mejor, tiene pantalones O el número de algún cirujano Yo, yo creo que este no tiene arreglo Lo único que no tiene arreglo es la muerte Pues eso, señora, pues eso ¿Qué? En nuestro día a día siempre vamos con prisas Pago telemático, útil de cagarse Buenos días, señor, soy Cagasagua No pises la manguera Ya sé que su hija y yo llevamos poco saliendo ¿Cómo? Pero quería presentarme antes de recogerla hoy Espero que no le importe Le aseguro que la traeré pronto Iremos al parque, haremos un picnic, pasearemos Le daremos de comer a los patos Y luego a la iglesia, a escuchar el sermón Estoy deseándolo Buenas llantas Los nuevos neumáticos Brixton Aseguran a quien los ve Seriedad y seguridad Ahora lo aviso Gracias, señor Enseguida sale Ya estoy aquí Vamos, Cari, sube Que llegamos tarde a la parroquia Por fin Ahora vuelvo ¿Qué pasa, nena? Que el viejo se lo ha tragado Te voy a poner 20 uñas Mirad, Pac-Winco Te voy a estar todo el día Y ando como cajón Que no tiene Un pelazo, tío Joder, nena Cada día es más jodido trolear a tu padre Bueno, ¿Dónde quieres que te monte hoy, Cari? Dónde tú quieras, Cari Joder No es lo que parece No es lo que parece Sí, es lo que parece Brixton Neumáticos muy seguros Pero no te pilles los neumáticos más deportivos Si quieres trolear a tu suegro Sobre todo si es mecánico Subnormal Puedo seguir llamándote suegro Y no ¿Por qué? Vale, vale Solo era una pregunta Tampoco es que Sí, sí, no No sé Del pelo no Del pelo no Espera Espera Nunca me cogerás A ver si esquivas eso Cabrón ¿Qué te ha parecido? Por aquí Espérate, ven aquí Ven aquí, ya te cojo Por ahí arriba Por aquí Por abajo Estoy aquí Ya te tengo Ya te tengo Oye, perdona Aquí no estoy microondas Y ese hombre musculoso Que hay allí Mira, perdona Es de vida o muerte ¿Aquí cabría una suegra y su perro? Por supuesto El del bigote Sí, ese que me está mirando Es mi padre Y te lo puedes llevar Machote También está de fiesta, ¿no? ¿Rapete? Vale ¿Y tres enanas funambulistas Con su triciclo y un mono? Junto a la suegra y el perro Ah, perfecto Entonces también me cabría el cipote Ay, válgame rubio Viene la rebaja del gitano, Felipe Venga, payo Que nos lo estamos llevando Y lo estamos vendiendo Y lo estamos najando Que está tan barato Que la gente piensa que está robando Venga Con servicio a domicilio Te lo llevo un flagoneta, payo Compre como lo haría un gitano Eh, viejales Eh, ¿a cuánto van los caramelos? 30 céntimos 30 céntimos Toma, 50 pagos No tengo cambio ¿Y a mí qué, payacha? ¿Eh? Ahora tendréos Cállame el cambiatito Vergo de coño Cállame el cambiatito ¿Qué? ¿Quién es más triste ahora, eh? Fíjales Pues mira, sí Tengo un poquito ¿Y ahora yo qué hago con todo eso? ¿Dónde me lo meto? Quédate con el cambio No te dejes ni una Mi culo es como una hucha Están llegando a sitios Que nunca había imaginado Lo dicho Pago telemático Paga con tarjeta Ahora sé cómo se siente un cipito Y esta es la lacrimógena y caritativa historia De estas dos zagalas De buen ver que quisieron darle una limosnilla A este pobre tullido Que no valía ni para ficha de Tetris Ese hombre impedido Que habitaba la intemperie Conmovido de agradecimiento Grito ¿Qué hago vuestra marijas de puta? ¿Qué? ¿Te diviertes engañando? ¿Qué? No me faltan las piernas Pero tengo hipertrofia testicular ¿O no lo veis? No Si huevón Si se te ve Si Anda ya re a trabajar estafador Vago mierda Youtube Vosotras no sabéis quién soy, eh Mira, tírame del dedo Tírame del dedo Eh, no hay huevos, eh Claro Los tienes tú todos He quedado con vuestra cara, eh Chupa charcos En fin Vaya, vaya Al final resultó que era un político Aunque era fácil de imaginar Con esos huevazos En fin ¿Qué cosas pasan? Hola gente Soy Darío Muchísimas gracias a cualquier persona Ente o animal de compañía Que se haya quedado aquí esperando A ver si alguna vez volví a subir un vídeo Muchas gracias por seguir suscritos al canal Y a ver si nos vemos pronto Cuidaros mucho See you next time Cáspita Esto no funciona Uy, hola, veréis Es que a Darío se le han quedado unas cosas colgando en el vídeo Las bolas Ya sí que me cuelgan Como en Navidad Muy gracioso Y ha dicho Pues hago unas tomas falsas con ellas Así os alegran un ratito esparádico de giñada Están en la cola del metro Del paro Esparacola Sí, chula Eres la bomba En fin Que si queréis las veis Y si no, no Total Yo voy a cobrar lo mismo Que es nada Ya va Huele como a habitación de otaku, ¿no? Como al plató de Telecinco Quizás Huele como a Pacanal Romana Con animales de granja ¿Y usted cómo sabe a qué huele eso, señora? A ti te lo voy a decir, cagóncete Que se le ha estupado lo que ha quitado el bebé Buenos días, señor Soy Cagasagua Que cagas qué Cagasagua, señor Ya sé que su hija y yo llevamos poco saliendo ¿Y tú quieres que mi hija se llame señora de diarrea? Oh, Dios mío En todo el centro del cocoro Vale, vamos para allá Venga, señora Como lo habíamos ensayado ¿Quién me va a pedir nuevos calzones? Besos que hacen que te cuelguen los cojones ¿Quién me curará esta noche si hace frío? Hombre, con lo que hay más detrás Calético estarás ¿Quién me va a curar el ojete partío? Ha quedado precioso Sí, que te cagas ¿Sabes, señora? A lo que realmente huele Es a esa gente que ve el vídeo No le da like No comparte Y no le da a la campanita de notificaciones No, 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 no Muy mal Te digo a ti, sí Cacho mierda Espectador malo Mira, un político que no miente ni roba ¡Aaah!